El mapa este le tengo una manía, tío. Manía al puto de Rick, eh. Mapas hechos. Muy rápido. Me va a quitar la escopeta. Ya me cargaba uno. Ya me he cargado alguno. Eh, somos azules, vamos contra rojos, ¿no? Si puedo ver, esto bien está. Pues ya llevo dos. ¡Oigo! Ahí él, conforme sube las escaleras que en la escopeta. Le he partido un 2. No sé dónde coño andarán. Están arriba en la pasarela. ¡Hijo de puta! ¿Qué vas de pro? ¡Ah, venga! Buah, me he tirado. Me cago una puta que se lo voy a pasar. ¿Cómo ganando? ¡Ay! Voy a meter grabando hoy. Si estoy grabando, estoy haciendo la prueba con el micro. Monti, me vas a salir en YouTube luego. ¿Qué dices? Sí. Claro. Está grabando las partidas para YouTube. En el canal de background. Bueno. Qué poco creíble es eso. Owe. Muele, cabrón. ahí le he pillado, ahí le he pillado muy mola las granadas estas las que se quedan las forrunner, eh las forrunner, tío, son la polla son la hostia salvan la puta vida, eh pero se puede saber que como están, coño, lo bien que me lo ha hecho el cabrón era el VTVIR ese, no? no sé, pero me lo ha hecho muy bien me he confiado ahí muerte doble muy bien positivo, si joder tienen la escopeta, no? por ahí si, 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 me la acaban de me la acaban de mitrar me la acaban de mitrar hijo de puta cabrones, tío están los tres ahí juntos, tío, no me había dado cuenta no te preocupes no te preocupes tío tío asesinato me he librado ahí no sé cómo este está arriba hay ay casquilla el puto muñeco por culo los dos amén para poder rachas hijo de perra y arriba tío una perra el campo ayer campo ayer el estado de gol por el de arriba ahora a todo que puta matrión de estiritos fuego enemigo venga tío si la había disparado colega joder a win 10 lo bien que habíamos empezado ha llevado o sea me lo he cargado yo ese dime monte pasa aquí hay que jugar a peña jajaja es que te lo he dicho que aquí va la peña voy al saco se ha iniciado madre mía creo que no ha matado a nadie aún te lo he dicho he matado al que llevaba la bandera venga venga toma 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 todo desgraciado cuando se ha aparecido la granada delante mía tiro a la cabeza con la pistolita a la venga va el guapo que viene aquí el chaval la que me ha costado soltarle al tío ese sabes dejame en paz tengo la escopeta de dispersión se están preparando no me voy a dar nada ojo ojo pobrecito lo reventado pero el abogado de los que se perdió ayer hijo de pota que cabrón esto mismo no lo hago como bien para ir estaba ahí que no estaría mal que los otros dos para dar un pelín más pues macho no sé cómo ha hecho eso has hecho es que ahora uno de golpomelea de que me estás contando tío ha venido por la puta espalda al cabrón a win 10 jaja que falló yo no lo hago quedan cinco minutos venga tío lo ha matado no sé ah hijo de puta me libro ahí con los pelos sí sí la sube no 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 lo hago por ahora no está muy igualado esto no 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 24 4 ahí lo llevas bien